Esta vez, pese a los apuros de producción, les hacemos un rápido recorrido para que usted conozca lo que sucede minutos antes de que inicie el gran show. En esta nota, vivirá los ajetreos que héroes y bailarines pasan antes de subir a la pista. Mariela, ya nos están gritando, tenemos que estar arriba. ¿Ah? Tenemos que estar arriba. ¡Es un conchudo! Hace una hora estoy listo. Mentira, yo me voy a estar rechocando. Bien, Percy, Percy, ¿qué le falta a Mariela? No, no le falta nada, ya está todo listo, ya. Mira, 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 esta es la hora de que todos están así en cózame, por favor. ¿Qué quieres que te cosan a ti, Mariela? Todo. Andrés, ¿no tienes miedo de que te pinchen ayer? Ya me pinchó, ya. ¡Ah, ya te pinchó! ¡Chucky! ¡Lista, lista, lista! Ya pasé por el coso. Eso cuando dices, ya te cosieron, le digo, chaca, me siento como si fuéramos muñecos. En realidad, nos pasan de trámite a trámite, ¿sí o no? De verdad, sí, dicen. Para que los cosan, para que... Como que... Vamos todos en camino. La gala se inició con una apertura de una impredecible salsa a cargo del campeón mundial y coreógrafo de Klan, que junto a su elenco dejaron todo en la pista. ¡Lista, lista, lista, lista! ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! Él es el campeón mundial de salsa, peruano, venga. ¡Vamos! Ave María Morena Ave María Morena Ay, ay, ay Ave María Morena Y baila así, vale la pena Ave María Morena Eso es Ave María Morena ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Chicas! ¡Chicas! No se vayan, creo, chicas, por favor Esto no es mío ¿De quién fue? ¿A alguien se le ha caído? ¿De quién es, chicas? Ella, ella, ella Cógelo, amor, cógelo nomás ¿Es tuyo? Cógelo nomás, mi amor Pues a una de tus amigas se le cayó Esta vez vivirán el minuto a minuto del programa desde el backstage Y sobre todo lo que las parejas sentían al terminar su baile En la apoteósica pista del Grand Show Más complicado Es el primero que siempre Pero no, fue la vaina Yo discrimo con el jurado Porque yo te he visto con Chú ¿Cómo es eso? No, hay que respetar el jurado El jurado manda Y si ellos dicen que tienen la razón Nosotros hacemos lo que podemos Y creo que el poco puntaje que nos han dado Mi merecido lo tiene ella Hasta más El poco puntaje es por mi culpa De repente No, es una maravilla ¿Qué tal se ha aportado esta semana? No es que yo tanquese el incidente en esa pregunta ¿Qué tal se ha aportado esta semana? Muy bien Este, ha hecho Bueno, ha puesto todo su empeño Me pareció, uff, bien raro que nos pongan tan bajo puntaje Pero bueno, no importa, ¿no? O sea, eso es lo que el jurado sabe lo que... Yo creo que ahora nos vamos a poner la valla más alta Eso, eso también, eso sí, 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 de todas maneras Pero, no, 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 no Para adelante Profe, profe, ¿todo bien? Todo bien, perfecto Caramba, santo, espectacular Estamos en las manos De un grande, de verdad De un grande De un campeón de la salsa Y no solo de la carga Toda la cumbia, toda el merengue Y todos los géneros en él Carajo Pero no fueron unas brillante, ¿no? No... Experimentados a tal lugar ¿El experto qué dice? Este, de verdad que se vio como lo dijo Morela bien han trabajado duro, la nenita ha dedicado 4 horas de ensayo diaria porque quería sacarse el clavo, y como es su género, como dice que nenita lo disfruta, le sale natural, entonces se mostró, eso es este video y sobre todo este motito gracias gracias Mariela, gracias, ¿cómo está? bien, chocan, mira, ahora sí traje toda mi gente del público toda mi familia ha venido oye, pero un éxito con los pasos lentos y sensuales es el truco, aunque todavía me falta muchísimo, pero bueno ese es el reto, no, Angelo, lo siguiente un pasito lento sensual, ¿cómo lo decías? no, lento sensual, ya dije este es lento, es sensual eso y con esa gran anachina que tal físico de verdad de verdad, y te voy a decir que esta coreografía nos ha costado harto, tengo dolores, pastillas encima masaje, pobre, está ahí morada por todos lados y no me cansé al final, no me cansé como pensé cansarme pero como nosotros somos parte de este reality respetamos el puntaje al jurado a ver, para las 11, ¿cómo te has sentido? todavía no tengo voz ayúdame con el agua pues por favor, tenga el agua acá el muchacho que se nos ahoga yo dije algo, o sea la coreografía ha sido bien exigente y yo todavía no soy un trail nos hemos ido de lado a lado y sí, va a faltar más precisión esa cargadita pudo haber salido mejor pero bueno, este, nada como me dijo Declan a continuarla y seguir disfrutándola William Luna demostró su baile desde la ciudad blanca de Arequipa algunos artistas se hicieron presentes para apoyar a los héroes que tanto quieren che, ¿qué le pareció? ¿qué le pareció? muy feliz, muy feliz estoy contento estoy contento, Chocca está soltando cada vez bueno, están todos iguales te digo, están mejorando todos yo le he visto un gran grado ya está suelta ojalá me dice que tus ensayos en la casa han sido los 100 es que yo bailo valente nada más yo bailo valente nada más, Chocca a la bebe, a la linda para un Tachoca lo he visto y le voy a romper la pierna te vas a dar madre pero tú eres mi madre ¡me cueva! hijo mío, te felicito estás muy bien que bien vas a estar así dentro de Pomo que milagro ¿qué haces con esto, Laris? vine, vine a verte a mí, has venido a verte a mí, a mí, has venido a verte la rompe, la rompe ¿qué tal? ¿qué tal lo hizo el performante de los demás participantes aparte del mío? bueno, a todos también ¿qué tal? ¿qué tal las chicas? también ¿qué tal sobre una de la selva de la selva su encanto? también, súper, súper ¿ha visto que usted ya con años en el escenario imagino que le ha agarrado consejitos tiene que salir al tanto para... no, súper disciplina nomás y chaco finalmente, dieron la temida sentencia que esta vez señaló a William Luna y a Puchungo Yáñez este último héroe no estaba para nada contento con la opinión del jurado papá, ya está ya está en los comentarios opinando a la gente campaña ya ahora sí no, la verdad no chiquita no voy a ir a ningún canal no voy a ir a hablar con nadie este tengo que descansar ahorita y ver el lunes si voy a seguir o no porque no me parece justo algunas cosas y prefiero prefiero este dar un paso al costado a estar peleando con jurados o con gente que opina muy alegremente de las cosas y de terceros y no quiero exponerme a estar peleando yo siempre mi línea ha sido divertirme pasarla bien este jugar al fútbol nunca ha sido estar en dime sigretes con nadie ni faltándome el respeto con nadie entonces prefiero dar un paso al costado y evitar ahorita en Caliente es eso vamos a ver el día lunes este quiero conversar con Bania que es que es claro que es la que baila y quiero y quiero estar bien con ella en realidad y este y después de eso tomar una decisión pero ahorita si me preguntas este espero no seguir de verdad porque no quiero tener sin sabores estar discutiendo con gente con gente del jurado que digan que den opiniones mías sobre lo que no es el tema que es el baile pueden decir que baile horrible lo acepto pero no que me metan a terceras personas que no tengo nada que ver porque me pueden traer problemas serios la gala finalizó y en esta oportunidad las bellas heroínas respiraron tranquilas porque siguen en competencia la gala muy acetrío la gala ponte la del camerino la del camerino directos gerones primero el primer por favor el puntaje más alto la gala la gala